Todos quieren ser presidentes, todos aseguran que están listos para gobernar a México en el 2024 y los pobres dirigentes de cada partido intentando sacar sus mejores propuestas. Ahora Marco Cortés nos presenta a siete, sí, siete, que son unas verdaderas fichitas. La primera de ellas es Maru Campos, se ausentó por una cirugía que tenían que hacerle inmediatamente justo cuando su estado enfrentaba la mayor crisis de inseguridad. La primera, recordemos que también fue vinculada a proceso en el 2021 por el delito de cohecho pasivo por haber estado presuntamente involucrada en la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte por más de nueve millones de pesos. Como evidencia, se entregaron 34 recibos firmados por ella que confirmaban la entrega del dinero. Le retiraron su pasaporte y se le prohibió salir del país y bueno, como estaba en campaña para la gubernatura que a final de cuentas logró ganar, dijo que no tenía nada que esconder y que su vida era un libro abierto. Yo en lo personal la descartaría, aunque quizá esa estrategia que tiene de mantenerse cercana con el presidente le pudiera ser de utilidad. El siguiente, sí, el siguiente es Ricardo Anaya. ¿Qué podemos decir de esta persona tan mezquina, tan hipócrita, que se ha dedicado más a producir videos que a trabajar por el bien de México? Bueno, no ha podido ni enfrentar a la justicia desde el día que Emilio Lozoya abrió la bocota y lo delató diciendo que le habían sido entregados 6.8 millones de pesos en sobornos para que el señorito pudiera votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahí lo tienen, todo desabrido, sin expresión, sin carisma, sin empatía y lo más importante, sin el respeto del pueblo que piensa que puede gobernar. ¿Es en serio, Lili Tellez? Bueno, vamos a hablar de esta periodista que no es periodista porque no tiene título, que ha tenido la osadía de compararse con la doctora Claudia Sheinbaum. Lili Tellez ha demostrado que gritar es su mejor talento y que cumplir promesas de campaña no es precisamente su fuerte. Una mujer grosera, altiva, frívola, que también queda descartada. Mauricio Curi, aquí lo tienen, al que obligó a testigos del incidente del estadio de Corregidora a declarar pura falsedad, el empresario que tiene tantas propiedades como escándalos a cuestas. Fíjense, fue consejero del IMSS y de la Comisión Estatal de Agua durante el sexenio de Felipe Calderón. Fue acusado de saquear las arcas públicas de Querétaro para ayudar a su amigo Roberto Sosa a promocionarse. También estuvo relacionado en el 2019 con actos de delincuencia organizada y lavado en la empresa Caja Libertad. ¿Ya se acordaron quién dirigía esa empresa? Juan Collado. Los queretanos no están muy contentos, que digamos, con el desempeño de su gobernador, por lo tanto está descartado. Santiago Krill, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, asegura que está listo para ser el presidente de México. En el 2015 formó parte de Escorp, la empresa que fue investigada por malas prácticas y que firmó convenios con más de 150 gobiernos municipales, estatales, secretarías federales, sindicatos y universidades. ¿Se imaginan cuánta lana obtuvo de ahí? El señor intentó ser candidato a la presidencia con anterioridad, pero le ganó Calderón, luego otra vez en el 2012 y le volvieron a ganar. Un hombre que no tiene ni idea de las necesidades del pueblo que pretende representar. Díganme ustedes, también lo descartamos, ¿no? Juan Carlos Romero Hicks. ¿De verdad quieren que hablemos de una persona tan irrelevante? Digo, ni siquiera me puedo imaginar su nombre, Juan Carlos Romero Hicks, combinando con la palabra presidente. Next. Mauricio Vila Dozal, el gobernador de Yucatán, el que entregó las viviendas dignas de dos metros cuadrados. Digo, que se vaya a meter a vivir ahí, a ver si es cierto que muy dignas. Tiene 42 años. Este hombre no ha de gobernar ni en su propia casa y quiere gobernar un país. Por cierto, tiene endeudado a su estado con ocho mil millones de pesos. Yo tampoco creo que sea una opción. De hecho, yo no creo que ninguna sea una opción viable, pero bueno, cualquiera que sea la decisión de Marco Cortés, le queremos decir que avalamos a quien vaya a poner en la boleta. Así le facilitan más las cosas a Morena, que va enrolado, encarrerado a ser el partido que va a ganar la presidencia de México. PRI, PAN y todos los que vayan en alianza quedan completamente descartados por el pueblo de México. Ahí síganle a la sombra de Alito Moreno, ahí síganle criticando al pueblo de México, ahí síganle oponiéndose al bienestar de los mexicanos para poderles demostrar en el dos mil veinticuatro con las boletas que el pan también se va.